vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en Dios, en Jesucristo, hay amplitud, hay llenura hay veces en nuestra vida, aún viniendo a Cristo, tratamos de buscar la llenura en otras cosas, en nuestras esposas, en nuestros esposos, en nuestros hijos, en la televisión, en los reportes, en diferentes actividades, menos una cosa es necesario buscar la llenura, y la llenura se consigue en Jesucristo, en orando temprano por la mañana, pasando el tiempo con Dios, ahí se puede conseguir la llenura, ahí el vacío se va, y en la comunión con otros hermanos y hermanas en Jesucristo, ahí la comunión cuando se va para la iglesia, qué lindo es, hermano, está en amonía junto, buscando la presencia de Dios, qué lindo es, levantándote a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana, y abrir la Biblia, y leer, y orar, y buscar la presencia y el rostro de Dios, ahí el cristiano está lleno, no tiene necesidad de nada más, buscamos nuestra llenura en Dios, hermanos y hermanas, vamos a buscar la llenura en él, Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 5, sin mí, nada puedes hacer, ¿qué dice esto? Nada, no dice algunas cosas puedes hacer, nada, y si tú vas a pagar hasta el capítulo 5, y tú ves la manifestación de la carne, en Cáratas 5, 19, hasta el 21, esto da miedo, esto viene de ti, la manifestación de la carne, pero cuando tú vas a pagar hasta 5, 22, hasta 23, ahí tú ves la, los frutos del Espíritu, tú ves, tú ves lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio de ti, menos cómo podemos tener las cosas buenas de Dios, las cosas espirituales buenas en nuestra vida, y señala luz, porque dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo, Jesucristo dice, pero cómo pues puede hacer esto, se hace esto, en consiguiendo la llenura en Jesucristo, vamos a luchar para buscar la llenura en Jesucristo, buscar, leer la Biblia, orar, tener comunión con las tres personas dentro del trino Dios, dice la Biblia que nosotros estamos, para estar en comunión con el Padre, yo digo esto muchas veces a la iglesia, porque hay muchas veces que nosotros lo olvidamos, que necesitamos la comunión con el Padre y con el Hijo, ve lo que dice la Biblia, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo, Jesucristo, estamos y llamado en comunión con las dos personas de la Trinidad, y también estamos en llamado para estar en comunión con el Espíritu Santo. Según el Corintios 13, 14, dice, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y el comunión del Espíritu Santo, sea con vosotros. La cosa es, y salimos de esta comunión, y lo salimos de, está en la presencia de Dios, y lo salimos de mirar para Jesucristo. Cuéntate la historia que habla la Biblia, cuando Pedro estaba caminando en el mar, mirando a Jesucristo, cuando quitó su mirada a Jesucristo, ahí empezó a hundirse, ahí empezó a decir, salve maestro, salve porque voy a padecer, voy a padecer. La cosa es, dejamos la mirada en Cristo, y como cristianos, dejamos de ser. Dejamos la mirada en Cristo, y dejamos de ser como cristianos, dejamos de actuar como cristianos. Empezamos a vivir una vida mundana y buscando llenura, fuera del mundo, a donde no puedes llenar nosotros. El mundo no te puede llenar. El mundo es una codicia, que cual cuando tú sigues codiciando, y sigues codiciando, y sigues codiciando, y te pide más, y te pide más, y te pide más, pero nunca te llena. Es como un vaso con un roto dentro, que cual cuando tú pones agua, se vacía. Es un pozo sin agua. El mundo es una un hoyo sin final. El mundo te trata de buscarte gozo que cual, el momento lo siente, y no lo goza, ese gozo se va bien rápido. Pero estando con Dios, estando en la presencia en Dios, estando buscando a Dios, estando con Jesucristo, jamás te va a vaciar. Tú vas a vivir, beber, y beber, y va a estar lleno. No va a estar necesidad de nada. No va a vivir necesidad de nada. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Cómo tú pasas tu tiempo con Dios. Esto te puede ayudar todo el día. Cuando tú necesitas fuerza, Él te da la fuerza. Cuando tú necesitas amor, Él te da el amor para poderla amar. Cuando tú necesitas paciencia, Él te da la paciencia. Cuando tú necesitas el gozo, Él te da el gozo. Cuando tú necesitas la paz, Él te da la paz. Pero la cosa es que pasa con nosotros, que muchas veces la cosa de afuera nos trae. Y estos mensajes son para la iglesia. Porque necesitamos buscar la llenura en Dios. Nadie puede llenar a otra persona. El que te puede llenar se llama Jesucristo. La droga no te llena. Los medicamentos no te pueden llenar. La bebida no te puede llenar. No puedes tú conseguir el gozo de estas cosas. El que te puede darte la vida, que te puede darte el gozo que tú necesitas. Espiritual se llama Jesucristo. Nosotros no estamos completos a menos que estamos en Él. Y yo estoy diciendo es nada más recibirlo como tu salvador y Señor. No estoy diciendo pasar tu tiempo. Su tiempo orando. Su tiempo leyendo la Biblia. Su tiempo en comunión con Él. En comunión con los hermanos dentro de la iglesia. Buscando de Dios. Dejamos esto. Dejamos esto y dejamos de respirar. Y estamos muertos. Y estamos como un cadáver que no se puede mover. Esta es la vida de cristiano. Buscando de Dios. Gozándose de la presencia de Dios. Y si supiera nosotros. Tantas cosas grandes que Dios puede hacer en nuestra vida. Y si nosotros lo metimos con Él. Tantas cosas, tantas experiencias lindas tú puedes tener con Dios. Y si tú estás en comunión con Él. Tú tienes un Dios poderoso. Muchos de nosotros no pasamos el tiempo con Él como necesitamos. Y pues estamos venganzados. Cuando vemos a alguien que sí está en la presencia de Dios. Entonces deseamos, está como esa persona y decimos, wow, esta persona que poderoso es en leer la actitud, en predicar las palabras. O esta persona tiene unción. Esta persona está, tú sabes que ha visto, ha visto, ha visto la presencia de Dios. Este está delante de la presencia de Dios. Dios como la usa, como usa, que ella ora por la gente y la gente se sana. Oye, que aquí muchos saben la Escritura. Qué bendición tiene. Bueno, hermanos y hermanas, esa persona pasa su tiempo con Dios. Esa persona se pasa en comunión con Dios. Esa persona se pasa con Dios día y noche. Y si tú quieres recibir bendiciones de Dios, necesitas pasar el tiempo con Dios. No puedes tú no pasar el tiempo con Dios y puedes esperar bendiciones de Dios. Hoy en día, mucha gente quiere la bendición y no quiere pasar el tiempo con Dios. Qué tristeza es. La gente quiere la bendición, pero no quiere pasar el tiempo con Dios. Necesitamos pasar el tiempo con Dios. Dios, qué tristeza, que tenemos a alguien que nos quiere oír y no queremos hablar. Qué tristeza, que Dios quiere hacer algo lindo contigo. Dios quiere hacer algo lindo contigo. Mira lo que pasó con Jesucristo antes de decidir los doce discípulos. Mira lo que Jesucristo hizo en Lucas capítulo 6, versículo 12. La Biblia dice acerca de Jesucristo, antes de hacer su decisión de escoger los doce discípulos, Jesús estaba en el monte odando toda noche. Muchas veces nosotros hacemos nuestras decisiones y no pasamos el tiempo con Dios sin saber si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Lucas 6, versículo 12 dice, Y aconteció en aquellos días que fue al monte a odar y pasó la noche odando a Dios. Jesucristo pasó la noche odando al Padre, pasando la noche con la presencia del Padre. Antes decidí sus doce discípulos. Y podemos que escogió los doce discípulos. Dice, Y cuando fue de día, llamó a su discípulo y escogió doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero pasó la noche primeramente, orando antes de hacer la decisión. Que muchas veces nosotros no pasamos la noche odando. Hay otras ocasiones que vemos en la Escritura, en Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice, Y despidiendo la multitud, subió al monte a odar a la parte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Mira, estamos pasando tiempo solo con Dios. Como hizo Jesucristo. Jesucristo da ejemplo. Como odando. Como odar. Como está solo con Dios. Necesitamos estar solo con Dios. Queremos bendiciones, pero no queremos estar solo con Dios para recibir la bendición. ¿Qué tristeza es que la Biblia dice que necesitamos seguir en los pasos de Cristo? ¿Y qué cosa es que nosotros no queremos seguir? Nosotros no queremos hacer. Mira lo que dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque para esto fuiste llamado pues. Que también Cristo padeció por nosotros dejando ejemplo. Para que vosotros sigáis sus pisadas. Estamos llamados para seguir la pisada de Jesucristo. ¿Y qué Jesucristo hacía? Jesús odaba. A veces la noche completa. A veces la noche completa Jesús odaba. Jesús odaba. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos a leerlo. Y levantándose muy de mañana. Muchos antes de amanecer salió y fue a un lugar desierto y ahí odaba. Qué lindo es que Jesús estaba siempre en comunión con su Padre. Y nosotros estamos siempre en comunión con el trino Dios. Nos, no dejamos de estar en esa comunión. Jesús estaba odando siempre. Aún su noche antes de mudir, estaba odando, se postró al Padre y diciendo, y si es tu voluntad, Padre, pasa esta copa de mí. La cosa es que la iglesia hoy en día no se quiere meter en oración. Yo no estoy hablando nada mal en oración en toda la iglesia. Es lindo cuando los hermanos se van para el servicio de oración. Pero es más lindo cuando los hermanos también, dentro de la soledad, cuando nadie lo está viendo, oda a su Padre que está en el secreto y pasa el tiempo con las tres personas, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y alabando y glorificando y buscando el rostro de Dios. Y entonces pensamos, no pasamos el tiempo con Dios como debemos, y entonces pedimos a Dios y decimos, ¿por qué mi vida está deshortada? ¿Por qué no tengo poder? ¿Por qué no tengo fuerza espiritual? ¿Por qué viene la tentación y me toma y me caigo? Todo esto pasa, porque no está pasando el tiempo con Dios que debáis. No está pidiendo al Dios la fuerza. Qué tristeza es que somos llamados para orar sin cesar, y la iglesia hoy en día ni está cesando, ni está orando. Y estamos, está en la presencia de Dios. Estamos, está en comunión con Dios, pidiéndole a Dios, Dios, ¿a dónde tú me vas a dirigir? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? Yo no sé dónde yo voy, menos tú sabes a dónde yo debo ir. Señor, guíame a este camino. Señor, mañana es un día, no sé lo que me va a pasar mañana. Señor, te pido por hoy que me proteja hoy. Mañana voy a estar orando temprano por la mañana, pidiéndote por mañana. Pero Señor, guíame hoy. Señor, ¿qué debo hacer? Tú sabes que hacer en todo, necesitamos pedir permiso a Dios. Señor, hicieras tu decisión. Y si el Señor permite, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y muchas veces nosotros no sabemos. Y si Dios lo permitió, Dios no lo permitió, porque no queremos pasar el tiempo con Dios como debemos. La Biblia dice que Daniel odaba tres veces al día. Daniel capítulo 6. ¿Y cuántas veces tú oras al día? ¿Cuántas veces tú estás en comunión con Dios? ¿Cuántas veces tú estás en comunión con Dios?